si se fijan amigos vengo por toda la orilla de este lago seco porque ahí en la orilla es donde encuentro más fácilmente las puntas de flechas aquí está una muy pequeña amigos es una triangular pequeña, pequeña, pequeña pequeña, preciosa wow aquí me encontré otra amigos está brillando con el sol ven wow ahora detalle wow está preciosa la mano de metate y un trozo de metate wow otra amigos wow Wow, tiene detalle contraído, wow, oh sí. Es de un material parecido al basalto, pero este es más verde, creo que este material se llama Andesita, wow, eso. Aquí encontré una hoja, amigos. Ay, 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 coyote, coyote, wow. Wow. Basalto, basalto, basalto. Vamos a ver, es una hoja de basalto, amigos. Muy rústica. Este es un metate hermoso, amigos. Wow. 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 Illuminate en un bar con misиру, aimable. L minutes from the clip. Casi de estas mu Institute Autofutter busto no paper ausencia. flex Often a lungo 2006, y te Pearson la crem permanently, y estos buenos mes others son y fresco. Y hasta con la号列. Gemara de decret. Es decir, nada está añadiendo la sllaquimia. Gracias por ver el video.